Buenos días, comenzamos entonces hoy con la quinta parte, hablando sobre la conversión. La conversión de Pablo es narrada tres veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, partiendo por Hechos 9, 1, 19, 22, 4, 16, 26, 10 en adelante y Gálatas 1, 13, 17. No es necesario recordar aquí las circunstancias de este acontecimiento de tanta trascendencia en la historia del cristianismo, pues son de todos muy conocidas. También ya hemos tratado y hablado de ello en los pasajes bíblicos respectivos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Eso sí, notemos únicamente el descargo del perseguidor convertido en apóstol. Es un poco controvertido, pero hay que hacer este descargo. Y es que Pablo procedía de buena fe en su celo persecutorio contra los cristianos, a los que él consideraba apóstatas de la auténtica ley divina y por consiguiente él los consideraba culpables. Pero él mismo lo dice en varias ocasiones, como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 26, 9, Filipenses, Timoteo. No era, pues, su pecado contra el Espíritu Santo, como así lo entendemos a través de lo que explica Mateo en versículo 12, 31. Una vez convertido, este hombre de temperamento fogoso como era, no pudo permanecer inactivo. Durante algunos días, en las reuniones sinagogales de los judíos de Damasco, comenzó a predicar la nueva fe con gran asombro de sus antiguos corregionarios. Sin embargo, este primer ensayo de apostolado fue muy breve y enseguida él se retira. Él viaja a Arabia, como nos relata en el libro, en la epístola de los Gálatas, 1, 17. Sin duda, el apóstol quiere rehacer su espíritu sobre la base de los nuevos principios que la fe en Jesucristo había traído a su corazón, a su alma. Podríamos decir que él va a una especie de ejercicios espirituales. Para comparar algo parecido a lo de San Ignacio de Loyola en Manresa. O sea, me estoy refiriendo a la cueva de San Ignacio, que es un santuario declarado como patrimonio de interés local, incluye la capilla de la cueva y una iglesia barroca y un edificio estilo neoclásico en Manresa, España, creado para rememorar el lugar donde Ignacio de Loyola se recluyó en una cueva para rezar y ayunar después de su peregrinaje desde Montserrat. Y ahí fue donde escribió sus muy conocidos, realizados por muchos, los ejercicios espirituales. También me recuerda a San Francisco de Asís, en el monte de Albernia, que está situado en Italia, a unos 160 kilómetros de Asís. Ahí donde él tuvo algunos signos que el Señor le manifestó y lo animaron a quedarse allí un mes y medio o retirado. Bueno, regresando a San Pablo, no sabemos cuánto tiempo duró la estancia en Arabia. Es posible que un año entero, o quizás más. solo sabemos que después de este retiro en Arabia, él vuelve a Damasco. Puedes encontrarlo en Gálatas 1.17, donde prosiguió con su predicación de la nueva fe. Hechos 9.22 Y entre las tres etapas, primera predicación en Damasco, retiro en Arabia, y la tercera etapa, segunda predicación en Damasco, se estima que forman un total de tres años, como se desprende de la lectura de Gálatas 1.18. Bien. Hasta aquí dejamos hoy día, continuamos mañana, y espero que sigan con el mismo entusiasmo para ir conociendo a este gran trabajador por Cristo.